bueno vamos a ver mis ingresos que vamos a ver el día de hoy a ver vamos a ver qué sigue aquí están los apuntillos ya llegaron todos quien falta a no ya estamos todos completos me dicen que es que bárbaros ahora sí hay audiencia dijeron no es si voy a entrar con el blog para que vea que sí que sí voy bueno estábamos por aquí y tipos de parcer así en esto me sigues tipos de parcer así alguna duda mis ingres alguna duda pero que sigue compartiendo la otra pantalla en que perdón si tiene razón y con razón dije gracias a esta a ver mis ingresos la pregunta es si vieron si vieron parte del algún parcer ahí en lenguaje automata su no creo que la última unidad ya saben que las últimas unidades de los programas normalmente son así nada más de empasadita de embarrada algo porque ya el tiempo es apremia no pero si fue contigo oswii no contigo oswii deberían haber visto esto y hasta más todos los tipos de parcer casi casi entonces normalmente mi chiquitines el tipo de parcer que debieron haber estudiado en autómatas uno es el descendente el ascendente es mucho más complicado es decir representa un buen reto entenderlo estudiarlo entenderlo y más implementarlo no se diga pero el descendente es más sencillo entonces no hay dudas no del vídeo si se entendió más o menos sí ok si se entiende profe ok muy bien entonces vamos a ver el los dos tipos de parcer de tipo predictivo mis ingres son parcer descendente de tipo predictivo vamos a ver el no recursivo y el recursivo no así como decía y el vídeo entonces si ya quedó entendido en qué consiste un parcer descendente un parcer ascendente las características de los parcer de tipo predictivo y dos de recurso con retroceso que no aplican para el diseño y construcción de compiladores pues vamos a seguir con esto no parcer predictivo no recursivo página que es página página 7000 ingres de los apuntes página 7 bueno entonces pues como decía en el vídeo de ayer mis ingres este es el tipo de parcer predictivo predictivo que se basa en un algoritmo que no presenta recursividad pues se llama no recursivo es un algoritmo que no presenta recursividad en su en su diseño no ahí en el vídeo de ayer se mencionaba lo de la lo de la recursividad que ya saben el concepto de qué se trata entonces este tipo de parcer mis ingres no esta es una chulada este parcer no no está en los autores del libro del dragón que idearon este el método el método de de análisis sintáctico por esta con esta que esta teoría no sacaron un algoritmo bárbaro mis respetos para esas mentes bueno este es el esquemita no es el esquemita del parcer del tipo predictivo no recursivo un pequeño diagrama como de arquitectura no de lo que consiste y entonces vamos a ver los componentes que integran este parcer tenemos por un lado mis ingres una estructura de datos que se llama buffer de entrada buffer de entrada el buffer de entrada mis ingres no es otra cosa más que la estructura de datos donde van a venir los tokens que reconoció el análisis de léxico se acuerdan se acuerdan que la análisis de léxico reconoce los tokens o descompone el programa fuente en tokens entonces esos tokens que va a reconocer la análisis de léxico ya habíamos visto que los deja en una estructura de lista pues en un arreglo y a esa estructura donde quedan los tokens colocados se le conoce pues así como que más elegantemente como buffer de entrada caprichi viéndolo regresando a este a la página anterior las seis cuando vimos este temita esto esto viene siendo el buffer de entrada ahí donde la estructura de datos donde el análisis de léxico nos deja colocados los los tokens que fue reconociendo eso es el buffer de entrada es una estructura de datos así tal cual de lista bueno este buffer de entrada en cada localidad pues va a tener un token va a ir colocando un token y al final al final del buffer de entrada se le pone una marca una marca con un signo pesos que indica que ahí termina el buffer de entrada hasta ahí hasta ahí llega no puede ser de muchas más localidades da pero se le conoce como la marca del fin del buffer de entrada el signo de pesos es una vamos a decir que es un símbolo especial no y así se interpreta entonces el buffer de entrada es eso mis hijos es una estructura de datos de lista donde van colocados los tokens que reconoció el análisis de léxico no ahí nos va depositando y tiene un apuntador tiene un índice un puntero tiene un puntero que va a ir moviéndose de una localidad hacia otra avanzando ese es el movimiento que tiene este apuntador o este índice inicialmente pues va a apuntar al primer símbolo en el buffer de entrada y conforme el algoritmo le vaya indicando el algoritmo de análisis predictivo le vaya indicando esta flechita o este índice que está aquí va a ir avanzando hacia la derecha una posición otra posición otra posición otra posición pero ya conforme el algoritmo de análisis predictivo se lo indique ¿Cincho? este puntero mis inges esta flecha que está aquí que apunta hacia una localidad de buffer de entrada se le conoce como símbolo de preanálisis ahí se le conoce como preanálisis así solito o símbolo de preanálisis más bien como preanálisis sí porque el símbolo de preanálisis viene siendo el valor que está en esa localidad a la que está apuntando el preanálisis entonces conforme el preanálisis se vaya moviendo pues el símbolo de preanálisis pues va a ser un token diferente ¿Cipi? ¿Más o menos se capizca eso mis inges? Sí, profe Ok Muy bien Eso, mi ingeniero Han Bueno, la otra estructura que tenemos es una estructura de pilas de pila una sola pila aquí mis inges Esta pila también la va a manejar el algoritmo del paso predictivo no recursivo Es una pila así normal, ¿no? Así como tal cual la conocemos Se tiene un apuntador al tope de la pila que nos indica cuál es el símbolo que está en el tope de la pila Y en esta pila pues igual hasta el fondo de la pila hasta el fondo de la pila siempre se introduce la marca de pesos La marca de pesos es similar como en el bufet de entrada ¿Sí? Y luego en esta pila mis inges en esta pila el algoritmo va a estar ingresando va a estar ingresando y sacando símbolos terminales y no terminales ¿Sí? Aquí van en la pila van a aparecer tanto símbolos terminales como no terminales ¿Sí? Y siempre hasta el fondo de la pila va a estar el símbolo especial pesos Ahí está el top su índice al tope de la pila o su puntero ¿Ok? Está por otro lado el algoritmo, ¿no? Propiamente el algoritmo o programa para el análisis sintáctico predictivo ¿Verdad? Es el que el que les digo que es una chulada esa Está otra estructura de datos que se llama tabla de análisis sintáctico M Tabla de análisis sintáctico M No sé por qué le llaman M mis inges No sé si ustedes supieron por qué se le llama M Hay que decir M de matriz, ¿no? Que es una tabla Son renglones y columnas Bueno, esta tabla mis inges esta tabla de análisis sintáctico lo que contiene son las reglas sintácticas del lenguaje Las reglas sintácticas del lenguaje en el que se va a basar el análisis sintáctico obviamente, ¿no? Entonces esa tabla pues tiene una cierta organización ¿Verdad? Pero ahí están plasmadas las reglas sintácticas del lenguaje ¿Sí? Del lenguaje que reconoce este analizador sintáctico predictivo ¿Sí? Entonces eso es lo que maneja el algoritmo maneja el puntero de preanálisis que es el buffer de entrada el tope de la pila y maneja consultas ¿Verdad? Consultas a esta tabla de análisis sintáctico y en base a eso ¿Verdad? El algoritmo va a ir haciendo ahí movimientos que avanza el preanálisis que mete a la pila que saca la pila etcétera ¿Verdad? Va a ir haciendo movimientos y va a ir generando una salida una salida ¿Verdad? Que ya sabemos cuál es la salida ¿No? De un análisis sintáctico ¿Cuál es la salida Minge? Lunismón La salida de un análisis sintáctico es Lo tengo en la punta de la lengua Ahí está Ahí está Ya está a punto de salir Minge La salida de un análisis sintáctico De la etapa del análisis sintáctico Sale Él Él Allá Ya va bien Es él El árbol ¿No? El árbol El árbol de la noche Triste Triste Exactamente Nada Acabo que el árbol de la noche triste ¿Eh? Ah Ya le robó el Inge Burú La respuesta Ya ni se diga más Vamos a ponerle Ya le iba a poner la estrella y se la vamos a poner al Inge Burgoa El análisis El árbol sintáctico Así es El árbol de la noche triste ¿Cómo va a ser el árbol de la noche triste Inge? A ver ¿Hoy eso es nueve? Sí, ¿verdad? Burgoa Ahí está su estrellota Inge Burgoa Mandarle robando al al Inge Rosales la respuesta Bueno Entonces supone que la salida en la salida de este algoritmo deberíamos esperar el árbol sintáctico Vamos a ver el árbol sintáctico formado A ver vamos a ver si es cierto Bueno Entonces esos son los elementos que integran un parcer de este tipo ¿Está bien? El análisis sintáctico Matan Cortés Ahí lloró ¿No? ¿Dónde lloró Hernán Cortés? En un árbol sintáctico profe Ay no Cada Cada cosa Aquí decimos ¿Cómo se llama la salida del análisis sintáctico? Es un árbol de la noche triste ¿Dónde lloró Hernán Cortés? En un árbol sintáctico profe Bueno Dice la tabla M ¿Verdad? Esta tabla de análisis sintáctico que mencionamos aquí Dice la tabla M es de la forma M de X A ¿Ya? Es una estructura de filas y de columnas ¿Ya? M de X A donde X es un símbolo no terminal ¿Ya? En las filas o en los renglones tenemos un no terminal y en la columna ¿Ya? Tenemos un terminal Esto está fácil ¿No? Filas tenemos no terminales columnas tenemos terminales ¿Ya? Y entonces en la intersección de un no terminal con un terminal ¿Ya? Ahí en la tabla en la intersección de la fila de un no terminal con un terminal en esa celda o en esa localidad vamos a encontrar una reglita una regla sintáctica que me va que le va a decir al algoritmo qué es lo que tiene que hacer ¿Ya? Qué movimiento tiene que hacer ahí en su en su procesamiento ¿Se pide? Bien entonces acuérdense bien Enges esa es la tabla la estructura de la tabla de análisis sintáctico filas es un no terminal columnas es un terminal un terminal a ver mis inges ¿Se acuerdan ¿Se acuerdan qué otro sinónimo tiene un símbolo terminal? Tiene un tiene otros dos sinónimos un símbolo terminal ¿Alguien se acuerda mis inges? Al menos de un sinónimo que tiene símbolo terminal también se le puede nombrar de otra forma como sinónimo ¿Alguien se acuerda? A ver vamos a ver a ver si a ver si el Ingeburgoa se vuelve a robar aquí la respuesta a ver si muy acá muy que ¿Qué? ¿Qué otro sinónimo tiene el un terminal o si un símbolo terminal tiene dos sinónimos pero a ver si me dicen uno es más aquí lo voy a poner mis inges les voy a ayudar para que vean que vean que no soy gacho un símbolo terminal también se le conoce es igual ¿no? lo mismo a no ¿Dónde mis inges? ¿Dónde? empieza con T ahí está un token así es un símbolo terminal es sinónimo de un token y es sinónimo exacto de un componente léxico ahí está ¿Sí? acuérdense mis inges ¿eh? que no se les pase otra estrellota linge burbó caray ¿cuántos llevará linge burbó ahí está muy bien pónense de eso ¿eh? bueno dice x mis inges x se va a tomar de la pila x va a ser el símbolo en el tope de la pila o en la cima de la pila ¿Sí? o sea este siempre se va a tomar como el valor de x y a es el símbolo en curso de la entrada o sea es el preanálisis o sea que a va a ser el símbolo al que apunta el preanálisis de ahí se va a tomar el símbolo no terminal del tope de la pila y el símbolo terminal que viene en el buffer de entrada que esté apuntado por el preanálisis de ahí se toman esos dos símbolos y con esos se consulta la tablita m ¿Ya? porque con el símbolo con un no terminal y un terminal vamos a ir a la tablita m y ver qué hay en esa localidad o en esa celda y bueno ya el algoritmo va a tomar esa esa ese contenido de esa celda para hacer allí su su movimiento pero ese es el el secreto ¿No? el mecanismo de funcionamiento del parser predictivo no recursivo se basa en el símbolo que está en el tope de la pila y el símbolo que está en el preanálisis ¿Sí? esos dos ¿Capichí? Bueno vamos a verlo más a detalle mis hijos bueno de ahí dice que puede haber tres casos mis chiquitines se pueden dar tres casos dependiendo del el valor que hay en X y en A o el valor que toma X y A o sea el símbolo que está en el tope de la pila y el símbolo del preanálisis ¿Sí? pueden dar se pueden dar tres casos ¿Ya? se pueden dar tres casos a ver vamos a ver el primer caso fíjense bien ¿Eh? dice si X o sea si el símbolo que está en el tope de la pila es igual a A que es el símbolo de preanálisis ¿Sí? al que está apuntando el preanálisis y es igual a pesos o sea que si lo que está en el tope de la pila es pesos y en lo que está en el preanálisis es pesos ¿Sí? si estas flechas estuvieran apuntando a esos símbolos entonces ahí se termina el algoritmo y se declara éxito del análisis o sea que el análisis sintáctico se realizó correctamente ¿Sí? entonces esa es la condición de finalización pesos en el tope de la pila y pesos en el preanálisis fin del algoritmo y se dice que el programa está o la entrada ¿No? la entrada que viene aquí el orden en que vienen los tokens es sintácticamente correcto está fácil ¿No? ese es el primer caso ese es más más sencillón bueno ese es eso y luego segundo caso si hay alguna duda me dicen ahí prenden su micrófono y eh profe no no lo entendí vuélvanlo a explicar órale a eso le pagan vamos con el segundo caso dice si x es igual a es el mismo símbolo pero es diferente de pesos si x es igual a y es diferente de pesos entonces si el tope de la pila es el mismo símbolo que está en el preanálisis ¿Ya? y no es pesos porque es la primer condición del caso 1 fíjense bien mis inges en esta condición ¿Eh? si x es igual a ¿Verdad? si x es igual a fíjense bien mis inges ahí les va ¿Eh? en el buffer de entrada mis inges en el buffer de entrada hemos dicho que ahí vienen los tokens ¿Verdad? vienen los tokens y ya dijimos que un token es un símbolo terminal ¿Ya? o sea que en el buffer de entrada solo vienen símbolos terminales de la gramática aquí solo vienen colocados en el buffer de entrada puro símbolo terminal ¿Ya? o token ¿Sí? entonces si el segundo caso indica que x sea igual a a implica que el tope de la pila es un símbolo terminal ¿Sí? acuérdense que les acabo de decir que en la pila voy a encontrar símbolos tanto terminales como no terminales entonces se puede dar el caso que en el tope de la pila esté un terminal y ese símbolo terminal empate con el token que está en el preanálisis o sea que que sean iguales ¿Ya? que sean igualitos entonces si es ese caso ¿Ya? si es ese caso lo que se hace es sacar a x del tope de la pila ¿Ya? se extrae y se mueve el apuntador de la entrada o sea el preanálisis al siguiente símbolo ¿Está padre ese movimiento ¿No? Entonces si el tope de la pila empata con el de preanálisis o sea que sean el mismo ¿Ya? es un terminal con terminal terminal con terminal entonces se extrae se extrae ese símbolo del tope de la pila y obviamente va a quedar un nuevo tope ¿No? Va a quedar un nuevo símbolo en el tope de la pila y el de preanálisis el puntero del preanálisis se avanza una posición hacia el siguiente símbolo ¿No? hacia el siguiente símbolo no lo puedo iluminar aquí señalar bueno pues aquí si estaba en el A pues avanza hacia el más es el movimiento que va a realizar el algoritmo si se da ese caso también está fácil ¿No? también está fácil sí se ve sí se comprende ¿Sí Inge? eso Inge muy bien aquí el 3 está más difícil Inge Johan ahí no va a decir lo mismo ¿Eh? está fácil también fíjense Inge ahí va caso 3 dice si X es un no terminal ¿Ya? si X es un no terminal aquí el que está en el tope de la pila ¿Sí? si en el tope de la pila tengo un no terminal obviamente voy a tener la combinación de un no terminal en el tope de la pila con un terminal ¿Ya? o un token aquí en el en el buffer de entrada ¿Sí? entonces si ese es el caso de que el tope de la pila es un no terminal lo que voy a hacer es consultar la tabla de análisis sintáctico esta de aquí consultar la tabla en M de X A o sea en el renglón o la fila que me indica el símbolo del tope de la pila y en la columna que me indica el símbolo de preanálisis ¿Sí? entonces voy a voy a esa intersección de esa fila con esa columna y ahí puede haber dos subcasos mis Inges uno y dos el primer caso es que en esa celda de la tabla de análisis sintáctico o la tabla M encuentre yo una producción una producción gramatical ¿Ya? o bien encuentre yo la marca de error eso en los dos casos nada más que en la celda en esa intersección encuentre yo una producción o encuentre la marca de error si encuentro la marca de error ahí 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 se puede detener el análisis sintáctico ¿Ah? podría detenerse ahí el análisis sintáctico y reportar el error trasladarlo al manejador de errores para que se encargue de informar al al usuario de cuál es el error sintáctico que detectó ¿Sí? pero si hay una producción ¿Verdad? que es en este caso si en esa en esa localidad o en esa celda hay una producción aquí está indicada la producción así en una forma generalizada ¿No? una producción que sea de la forma X que produce UVM ¿Sí? X viene siendo el símbolo no terminal ¿Verdad? que es con el que se consultó la tabla M si hay una producción que me dice que X produce ¿Sí? UVM aquí mis iges UVM son es una generalización de los símbolos que pueden estar en el lado derecho de una producción en una producción yo puedo tener hay una sucesión de símbolos ¿No? terminales y no terminales bueno aquí está expresado así en en forma generalizada ¿Verdad? que en el lado derecho tengo el símbolo U tengo el símbolo UV y el tengo el símbolo M no importa si son si es terminal o no terminal ¿Verdad? está en forma generalizada pero si encuentro una producción esto es lo que voy a hacer ¿Sí? tengo que sustituir a X de la pila por MVU que viene siendo el lado derecho de la producción pero en orden inverso de derecha a izquierda en ese orden se van a meter a la pila entonces se saca X de la pila se extrae y en su lugar se introduce M ¿Verdad? que es el símbolo de más a la derecha y luego la V y finalmente la U de manera que en el tope de la pila va a quedar la U ¿Sí? el símbolo que esté al inicio ¿No? el símbolo que sea al inicio les digo este puede ser un símbolo terminal o un no terminal ¿No? pero el chiste es que se sustituye a X y se introduzca el lado derecho de la producción de manera inversa de derecha de derecha hacia izquierda ¿No? ¿Capichi? y esto mis inges estos tres casos eso es el alma de este algoritmo ¿Sí? es el alma del algoritmo mis inges yo les digo que es una chulada esto ¿Ya? nada más con que se aprenda uno los tres casos ¿Ya? del análisis predictivo no recursivo ya con eso uno entiende el el mecanismo de funcionamiento ¿Ya? Ya puede uno hacer ¿Cómo se comportaría un parser de este tipo predictivo no recursivo para analizar una determinada entrada de tokens ¿Ya? y determinar si es sintácticamente válido ¿No? ¿Ok? Entonces esta mis inges nos vamos a aprender estas casi casi pues no de memoria pero sí recordarlas ¿No? Pesos pesos ¿Ya? Pesos en el tope de la pila pesos en el preanálisis se acaba el análisis éxito si son iguales pero no son pesos ¿Ya? O sea que sea empate el tope de la pila con el preanálisis ¿Ya? Se empatan si es el mismo símbolo se saca X del tope de la pila y se avanza el preanálisis al siguiente símbolo y la otra es que X en el tope de la pila es un no terminal se va en la tabla M si hay una producción se saca X de la pila y se introduce el lado derecho de la producción en orden inverso de derecha a izquierda y si en la celda de la tabla M hay la marca de error pues se invoca el manejador de errores para que le informe al usuario que la regó ¿Ya? Bueno entonces esto lo vamos a tener en mente condición inicial ¿Ya? Esas son las condiciones iniciales mis hijas para hacer empezar un análisis de una cadena de entrada ¿Ya? Una cadena que venga en el buffer de entrada una cadena de tokens ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Que se tenga pesos S en la pila mis hijas fíjense bien pesos S en la pila con S que es el símbolo inicial de la gramática en el tope de la pila fíjense bien pesos S dice aquí ¿Ya? Pues se hace que la condición inicial de la pila antes de empezar un análisis del tipo predictivo no recursivo lo que vamos a hacer es que en el fondo de la pila vamos a meter pesos y luego enseguida encima de pesos vamos a meter el símbolo inicial de la gramática y obviamente en el tope de la pila va a estar apuntando al símbolo inicial de la gramática ¿Capichí? esa es la condición inicial en que debe estar la pila pesos al fondo y luego encima el símbolo inicial de la gramática y además dice aquí una cadena analizar una cadena W a la que se le anexa pesos al final esta cadena W que habla aquí mis ingenio no es más que el buffer de entrada o sea la cadena de tokens o de símbolos tokens que vamos a analizar esto representa la cadena W que lleva al final la marca de pesos ¿no? que determina ahí donde termina indica donde termina el buffer entonces esas son las dos condiciones mis ingenios con las que hay que inicializar la pila el buffer de entrada obviamente el preanálisis se debe colocar en el primer símbolo y de ahí para el real mis ingenios de ahí para el real se arranca el algoritmo con estos tres casos y es lo que va a ir haciendo ¿se ve? ¿se ve? más o menos mis ingenios más o menos van agarrando la idea hay dos tres ¿no? dos tres con la última pero ahí vamos y se entiende dos tres ok muy bien mis ingenios muy bien nada más ahorita vamos a ver de dónde rayos sale el árbol sintáctico porque ahí no menciona nada ¿verdad? pero se ve generando el arbolillo bueno pues aquí está el algoritmo mis ingenios este es el algoritmo ¿verdad? esto eso es todo mis chiquitines a ver le digo no esto es qué barbaridad yo quisiera ser así como uno de estos cuatro ¿verdad? nunca se me ocurre nada esto se les ocurre algo tan sencillo compacto para algo que parece ser bastante pues un reto importante en un analizador sintáctico ¿verdad? aquí está en este algoritmo en este pseudocódigo aquí está plasmado mis inges estas tres esas tres reglitas ¿verdad? ahí está pero bueno aquí está expresado algorítmicamente ¿no? está expresado algorítmicamente nosotros podríamos hacer el análisis ¿verdad? de una de una entrada siguiendo el algoritmo ¿no? haciendo una prueba de escritorio siguiendo el algoritmo paso por paso hace esto muevele acá esto toma el valor tal ¿verdad? es una estructura de repetición repetir hasta o repeat until ¿sí? entonces hay que estar ahí iterando iterando hasta que se den ahí las condiciones pero es lo mismo que está plasmado en los tres casos ¿no? ¿no? y luego aquí pues tenemos un ejemplillo un ejemplo dice considere la siguiente tabla gramatical M para analizar la entrada y nos dan esta entrada mis inges esta se supone que es una secuencia de tokens ¿ya? de símbolos terminales que hay que analizar sintácticamente para determinar si la secuencia o el orden en que vienen colocados estos tokens es correcta ¿de acuerdo a qué? pues a las reglas gramaticales que están plasmadas en esta tabla esta tabla esta tabla es una tabla gramatical ¿sí? que plasma las reglas gramaticales de un lenguajecito ¿sí? un determinado lenguaje y lo que se trata de determinar es si esta entrada esta secuencia de tokens en este orden en el que vienen son válidas ¿verdad? ese orden que viene es válida sintácticamente para el lenguajecito que está plasmado en esta tabla ¿me hecho? y entonces aquí vemos la estructura de un ejemplo de una tabla M en las filas tenemos un no terminal ¿se fijan? son puros símbolos no terminales estas son las filas ¿sí? este es el nombre o la etiqueta de la fila tiene el nombre de un no terminal y en las columnas estas etiquetas o estas ¿sí? las etiquetas que tienen en las columnas corresponden a símbolos no terminales de la gramática ¿ah? de la gramática que está plasmada aquí en esta tabla ¿sí que? y en cada intersección de un no terminal con un terminal puede haber una producción o la marca de error nada más que aquí las celdas que están en blanco son las que las que tienen la marca de error mis hijas una celda en blanco es error ¿sí? nada más que no bien indicado aquí error, error, error pero si es celda en blanco es error entonces es lo que hay ¿no? es lo que hay en las celdas o una producción o celda en blanco que significa error ¿sí? y bueno se supone mis hijas que esta tabla esta tabla gramática al M aquí contiene pues aquí es donde están contenidas les digo las producciones de esa gramática ¿verdad? aquí habría que echarle un vistazo a ver cuál es el el lenguaje que genera esta gramática para tener una idea más o menos de qué qué lenguaje produce se supone que en este el lenguajecito que está en esta tablita M de ejemplo el símbolo inicial es la letra E este es el símbolo inicial de la gramática la E es una abreviación de expresión o sea se que esta gramática produce un lenguajecito que genera expresiones expresiones de suma expresiones de multiplicación ¿verdad? ¿verdad? multiplicación son los operadores aritméticos que aparecen aquí suma multiplicación ¿verdad? permite la asociación con paréntesis ahí está aquí podemos ver entre paréntesis una expresión ¿verdad? y los términos los términos de esas expresiones aritméticas que genera esta gramática son identificadores nada más ¿sí? son puro identificador entonces puede ser expresiones de suma y multiplicación de identificadores esa es más o menos la característica del lenguaje que produce la gramática que está plasmada aquí en esta tabla M es una gramática es un lenguaje de expresiones ¿aprichan? y entonces aquí nos dan un ejemplo ¿verdad? que representa una expresión es una expresión de suma y multiplicación de identificadores y la idea es hacer el análisis para determinar si la secuencia en que vienen estos tokens ¿verdad? corresponde al de una expresión que es válida para esta gramática que está aquí en esta tablita ¿incho? y entonces el en este en esta tabla mis hijos esto que viene aquí es todo el desarrollo del del análisis que va que se hace con con el algoritmo ¿verdad? con el algoritmo del parcer predictivo no recursivo ¿cómo vamos a tener el estado de la pila el estado del buffer de entrada y lo que nos va a ir produciendo el algoritmo en la salida ¿sí? esta pila mis chiquitines es una pila que está acostada ¿sí? está así horizontal no está no está no está viendo para arriba imagínense que está acostada ¿no? o sea que va a ir creciendo hacia la derecha el fondo de la pila va a estar aquí en el lado izquierdo y el tope de la pila pues va a ser el símbolo que esté más a la extrema derecha así es que la condición inicial de la pila es pesos en el fondo de la pila y el símbolo inicial de la gramática que en este caso es E de expresión en el tope de la pila esa es la condición inicial ¿se acuerdan? y en la entrada que es el buffer el buffer de entrada tendríamos los tokens que vamos a analizar ID más ID por ID ID más ID por ID y la marca de pesos que es la marca de final del buffer ¿no? esa es esa es la condición del buffer de entrada obviamente el símbolo de preanálisis va a estar colocado sobre el primer símbolo en el buffer en este ID aquí ¿simón? y eso representa pues el bueno esta estado de la pila y este estado del buffer de entrada eso representa la condición inicial para empezar a hacer el análisis ¿simón? y bueno pues aquí vienen desarrollados todos los movimientos pero eso lo vemos mañana ¿no mis hijos? mañana hacemos el desarrollo de este y hacemos un ejercicio también algo más parecido usando esta misma tabla pero con otra 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 expresión ¿no? otra otra sí otra expresión para para que amarre ¿no? pero mañana explicamos esta tabla cómo cómo va a ir funcionando pero sí los tres casos hay que tenerlos en mente ¿no? los tres casos que que dijimos que se va a hacer el algoritmo estos porque nada más con eso nos vamos a a ir mañana mis hijos no ni siquiera vamos a usar este el algoritmo no lo vamos a hacer así como prueba de escritorio nada más acordando al caso 1 no es el caso 2 no es el caso 3 ¿no? se hace esto se hace aquello ¿sí? y y vemos y vemos cómo está la interpretación de la salida ¿sí? ¿vale? no bien ok sí no no llegaron a ver este este par mis inges con en automatas 1 a ver mis inges no sean malos levanten la manota ¿no? levanten la manota los que se acuerdan que si vieron algo así en automatas ay caray que si me acuerdo que algo vimos por 1 por 2 por 2 por 3 ok por 4 un pollito ¿eh? un pollito de la América ok por 5 ok 5 bueno bueno mañana echamos un repaso ¿no? mis inges para ver que tal los que lo vieron pues ahí más o menos se van a acordar terminar de acordar bien los que no lo vieron bueno pues ya ya lo ya lo conocen ¿no? si yo me lo tuve que aprender para pasar el semestre que bárbaro el inge Brian ¿eh? Arlet dice que no se acuerda el inge Wong dice que solo recuerdo al inge Oswee grita es que lo hacen enojar inge ya no lo van a dejar adiós por eso tiene que andar fumando cada vez que están fumando cigarros es porque lo estresaron ¿eh? hay que cuidarlo que nos dure ¿eh? vas a pasar lista mis inges que dice no importa cuando leas eso siempre es igual pase lista ahí va pongan su presencia mis inges nos vemos mañana mis inges pasen buena tarde noche vámonos mañana hasta mañana a la mañana suerte ¡Gracias! y chicas ministras chicas Gracias.